La intención es que, mira, estos fenómenos de manipulación de la cultura se dan cuando hay un hueco cultural. Si las cosas están sanas, no ocurren. Es como, por ejemplo, las bacterias que están en el ambiente. Si el organismo está sano, pues no hay problema con las bacterias. Van y vienen y no pasa nada, ¿no? Pero si estás bajo de defensas, entonces ahí sí se aprovecha. Lo que pasa es que hay un hueco de la cultura. Hay un déficit. Y entonces, por eso viene el oportunismo y se aprovecha. Y quiero insistir en que no se trata tanto de una cuestión de mala intención, ni mucho menos. No creo que ninguna de las personas que están participando en el CIPCO del 2012 lo hagan con mala intención. Creo que no tiene mucha intención. Lo que pasa es que no basta con eso. Y hace falta mucho más que una buena intención para tener buenos frutos, para llegar a hacer las cosas. Entonces, esas son las reflexiones que tenemos que llevarnos. Y yo diría estar alertas a ver las nuevas señales. Porque me imagino que los mercaderes de las profecías y de todo este rollo se van a inventar respuestas. Y a mí me parece que algunos van a empezar a decir que no se acabó el mundo gracias a sus acciones, sus cosas. Hay un grupo que dice que Dios mismo en persona les dijo que gracias a sus buenas acciones iba a transferir la destrucción para el año 2054. También se ve otro grupo, un señor que dice que descubrió un Códice Maya, donde el Códice explica que ya no es en el 2012, sino que es en el 2015. En fin, los mercaderes van a empezar a inventar explicaciones, van a seguir confundiendo a mucha gente, hasta que ya de plano se agote por completo el tema. Y pues van a dejarlo a un lado y van a buscar otro tema. Entonces, ¿qué va a hacer un trabajo extra? Sí, mira Frank, bueno, yo lo que pienso al respecto es que sin duda se posicionó la cultura maya a nivel global. Sin embargo, viendo el contexto, el diálogo con las personas que hemos tenido oportunidad de conocer a lo largo de este año, durante estos recientes días, y también agradeciendo la participación y este comentario que nos viene haciendo Jessy Mares desde el Valle del Silicón, ahora sí, un abrazo hasta allá. Sobre esta pregunta que nos compartió en el chat, justamente, ¿qué pasa con toda esta instancia, todo este mar de información que vino, todo este golpeteo? Bueno, ¿cómo queda? ¿Es beneficioso o es un trampolín o de qué se trata justamente todo este asunto? Bueno, yo lo que pienso es que estamos en riesgo, es una situación crítica. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, como en el caso de los mayas, está en riesgo, se está perdiendo la lengua, se está perdiendo la batalla ante esta globalización. Es muy triste, a mí realmente me deprime cómo gente de todo el mundo habla, menos la gente de aquí. Cuando hablan de aquí, los abuelos mayos terminan ya siguiendo esos cuentos de tantas mentiras que se vuelve realidad, esa realidad artificial, esa realidad vacía. Y siento que es más cómodo y más fácil seguir con esos cuentos para tanto las autoridades del gobierno, los medios de comunicación y la indiferencia, ¿no? También todo este malinchismo, toda esta falta de valor de la cultura mexicana contemporánea, ¿no? Y como les comentaba, la imagen que se tiene en general alude a esta imagen colonialista, a este modelo en que la misma belleza, por ejemplo, no se ve gente en los medios con rasgos originarios. O sea, hay una discriminación bestial tremenda, hay denigración y todo lo que tenga que ver con las raíces se asocia con la marginación, con lo que es la pobreza, la ignorancia y pues eso dista mucho, ¿no? Entonces, estamos en una situación crítica, tanto corremos, bueno, al menos yo siento que hay el riesgo como en el caso que otras personas se enfrentaron a mediados del siglo XX, como Lalia Guzmán, todo este movimiento restaurador de Anáhuac, ¿no? Que, bueno, tenían esta intención de reposicionar, se diluyó anteriormente Boturini con todas las investigaciones que hizo, pues también se le fueron confiscados sus tesoros y eso se perdió por siempre, tristemente. Entonces, es constante. Cuando surge un esfuerzo, termina diluyéndose, como si es esa intención. También, ahorita aprovechamos nuestros medios para invitar a que se sumen, a que participen con sus investigaciones, conocimientos desde todas las perspectivas, ¿no? Desde el ama de casa que pueda compartir o orientar de una mejor forma a sus hijos, del maestro que también a veces se conectan por aquí y que lo puedan compartir con sus alumnos, inculcar, ¿no? Al menos la curiosidad o esta duda que pueda despertar, ¿no? Desde el estudiante que de bachillerato, de secundaria, de universidad, pueda sumarse, ¿no? O sea, aquí lo que procuramos es apegarnos lo más posible a las fuentes, y conocerlas, porque tristemente muchas veces ni se conocen los códices, ni mucho menos del calendario, y se termina asimilando lo que está más a la mano, ¿no? Como todo este calendario argüillano, y siendo que eso ha contribuido a este genocidio cultural que sigue hasta nuestros días, ¿no? No bastaron 500 años, hoy justamente se continúa con esta práctica de exterminio, las fuentes están ahí escondidas, desguardadas, pero están lejos de la gente, están lejos del pueblo, están lejos de los mayas y de los anahuacas, ¿no? Tristemente, a menos eso es lo que pienso, y eso es un reto, es una batalla por salir de esta oscuridad, ¿no? Que ya va casi por 500 años, y pues ojalá, ¿no? O sea, hay también que ser optimistas, y estamos teniendo oportunidad de llegar, ¿no? A más gente, y pues invitarles a que experimenten, a que investiguen, a que respiren un poquito de nuestra cultura originaria. Fíjate que volviendo a la pregunta de Jessy, este, en todo fenómeno humano siempre hay algo positivo, algo negativo, incluso una cosa tan buena como una vacuna puede llegar a afectar a una persona, y puede ser un problema si no se hace con todo cuidado. Este, de manera que en este fenómeno del 2012, pues hay algo que seguramente va a beneficiar a la cultura, y también hay algo que la va a perjudicar, eso es parte de la dinámica. Humana, la cuestión no está tanto en, bueno, en ver qué podemos sacarle al fenómeno, sino, en primer lugar, hacernos responsables de lo que está pasando. La verdad es que, yo no sé en otros países cómo se ha manifestado, pero aquí lo que he visto es una cantidad de personas lucrando, y estas personas lucrando no solo en el sentido económico, sino sobre todo en el sentido de ego. Por ejemplo, no quiero mencionar nombres, pero una persona que se presenta a sí misma como un, casi como una divinidad a nombre de los antiguos mayas, hombre, no solo está mintiendo, sino que se está preparando un camino, y ese camino lo va a tener que sostener después cada vez más mentiras. La acumulación de esas inercias termina destruyendo la cultura. A mí me gustaría ver una cultura sólida, sana, que estuviera al servicio de la gente, que sirviera para cosas reales, para la autorrealización, y no una caricatura. Cuando la cultura se reduce a la caricatura y al folclor, a las puertas de la extinción. Eso es una enseñanza histórica. Los políticos, por supuesto, no saben de esto. A ellos les da igual usar la cultura para los fines y ya después la desechan. Somos nosotros, los consumidores de la cultura, los que tenemos que preocuparnos con que nos llegue de buena calidad. Fíjate que para los antiguos tortecas, cultura era el cultivo integral de nuestra cultura. No solo lo que hoy llamamos cultura, sino todo. El cultivo de nuestro cuerpo, energía, emociones, mente, el Nahual sobre todo. Entonces, me gustaría recuperar ese sentido de la cultura como una integridad. Y recuperar la esencia de la enseñanza torteca, porque se trataba de eso. Finalmente, la cultura de ser íntegro, ¿no? Sí, fíjate que nos comenta Jessy Mares que 200 millones de dólares es solo una película que trata este fenómeno. También que esa producción se ha prostituido en la cultura maya. También Blanqui nos comenta que ha habido mucho maltrato. Juan Carlos Olivo también nos manda saludos. Publicó un texto interesante allí en el Facebook. Y también, bueno, vamos a tener después de tu conferencia para que puedas saludarlo. Este, Coatlaui también no anda por ahí. Le mandamos saludos. Jessy Mares también pregunta, pero ¿de quién es la culpa? ¿Del que aprovecha o de quien lo idolatra? La verdad, hay una responsabilidad compartida por toda la sociedad, tanto en lo bueno como en lo malo, de la gestión cultural. Porque finalmente, no sé, por ejemplo, cuando lees un libro, ahí hay una responsabilidad de que lo escribe, pero también de que lo lee. No se trata solo de ser un consumidor pasivo, porque finalmente el solo acto de consumir significa que no somos pasivos, somos activos. Estamos destruyendo algo y entonces tenemos también que crear. Te vuelvo al ejemplo del libro. Si cualquiera puede escribir lo que le dé la gana en un libro, queda de nosotros tener el sentido común de verificar, de discernir para qué sirve eso, si es verdad o no lo es. Si el lector no hace ese esfuerzo, entonces el lector está siendo cómplice de un problema. No se trata solo de quienes generan este fenómeno y este circo, sino también de quienes lo consumen. Te pongo un ejemplo. La sociedad se sabe defender cuando le tocan sus intereses. Si estos intereses son, por ejemplo, vamos a hablar del Día de la Virgen. Una manta en medio de esa avenida por donde la gente va peregrinando. Que diga, ¿sabes qué? Caer de rodillas delante de un pedazo de tela es un acto de idolatría bajo todos los conceptos y nos pueden hasta linchar. La gente sabe defender lo que les interesa. Sin embargo, si agarramos a un pobre maya, lo ponemos en calzoncillo a decir disparates y después terminamos con la conclusión es que los mayas se equivocaron. La gente se ríe y lo toma como un asunto de mofa. Finalmente lo que está sufriendo es una parte de la población y sobre todo están sufriendo las raíces profundas de la identidad, no solo mexicana, sino de la identidad local. Y teniendo en cuenta que la producción de anáhuac, en particular la producción de los mayas antiguos, es un patrimonio universal, entonces realmente sufre toda la humanidad. A mí no deja de asombrarme que los chinos hayan reaccionado con más sinceridad frente al fenómeno de 2012 que incluso nosotros acá. Los chinos se lo tomaron en serio, al punto de que están enfrentando arresto y cárcel por creer en una disque profecía maya que finalmente no es más que el arreglo que le hizo un norteamericano llamado José Arguelles. Entonces, nos estamos enfrentando a un conjunto de equívocos, muchos equívocos que están modelando la opinión pública. Pronto va a haber un estado de desencanto, de decepción y no vayas van a pagar eso. Eso es lo que a mí me disgusta. Sí, Frank, ahorita está acá en línea Juan Carlos Olivo Moya, también que nos aportó ahí un mensaje muy interesante. Yo creo que ahorita con la coyuntura sería interesante que comentara un poquito del texto. Por ahí, Juan Carlos, ¿ya nos escuchas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dime, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí, también viendo el impacto que ha tenido todo este show que se ha armado alrededor de 2012. Sí. Algo que me parece incluso decepcionante es que aún la gente que ha estado más o menos siguiendo o tratando de informarse, aún la gente que ya ha escuchado conferencias en las que se ha desmentido todo este rollo apocalíptico neodichero, en el momento en que se enfrentan con la idea del nuevo ciclo y que todo es felicidad y conectarse con el centro de la galaxia, sucumben a la idea del nuevo ciclo. Sí, es muy cómodo, además, dejarse encantar por canciones de sirena. Y, por ejemplo, la idea de Nueva Era y demás, esas seducen. Finalmente, con esas ideas nos capturan las sectas religiosas. Lo primero que tenemos...